Miles de estudiantes regresaron a clases en los diferentes planteles educativos del Instituto Politécnico Nacional y en la Facultad de Derecho de la UNAM. La estrategia para el regreso a clases es basada en el programa escalonado humano de regreso a clases, el plan integral de regreso a las actividades y las disposiciones de las autoridades de salud y educación federales. El uso obligatorio de cubrebocas, el gel antibacterial, aulas en óptimas condiciones de limpieza y la sana distancia son parte de las recomendaciones en la entrada. Como parte de las medidas de prevención, si se llegara a detectar un posible caso de COVID en los planteles educativos, se podrían aplicar pruebas para detectarlo. Para evitar aglomeraciones en los planteles educativos, el aforo de estudiantes será sólo del 50% de manera presencial y el otro 50% estará en línea. Cada semana se intercalarán a manera de que todos puedan tomar clases presenciales. Informo para El Capitalino, Alejandra Salinas.